Hola, hola amigos de PJ Contado Azul, acá me encuentro compartiendo con Yoli, hola Yoli y me encuentro con Rosita, ¿qué tal Rosita? Y la nueva integrante, Mariposita 503, bueno, sin antes de que terminara el mes de mayo, pues aquí estamos compartiendo un pequeño detalle de cafecito con pastelito para felices más mujeres emprendedoras, luchadoras y sobre todo madres ejemplares en sus hogares haciendo la lucha para llevar a cabo el día a día, la labor tan valiosa como es la mujer, el ser madre, ¿verdad Yoli? Así es, somos personas, emprendedoras, trabajadoras, dedicadas pues a nuestras familias y ahí estamos siempre con la actitud, siguiendo adelante con la ayuda de Dios. Excelente, ¿y usted Rosita, qué nos puede compartir? Igual, aquí haciendo la lucha, siempre pues motivadas con el baile, con darles, proyectarles algo bonito, algo agradable y pues a las personas que les gusta nuestro baile, pues que ya se suscribieron pues agradecerles de gran manera por pisarse a nuestros suscriptores, pero así invitarles a que si el que no se ha suscrito que lo haga, estamos las chicas por taller en YouTube, estamos como las chicas por baile en las arreglas en nuestra página de Facebook. Excelente, y aquí no se queda atrás, nuestra nueva integrante, que bueno ya no es tan nueva porque ya lleva un mes, ¿verdad? Nuestra querida amiga que se llama Maripositas 503 Artístico Marisela Este es su nombre artístico y su nombre es Marisela, bueno que como es nueva, no me puedo todavía el nombre, pero aquí está y bueno les animo a todos nuestros suscriptores pues que puedan apoyarles, ellas tienen un show en cada día que pueden ellos soportarse estar juntas las tres porque pues hay actividades de familia que atender pues y también de trabajo y pues recientemente usted estuvo celebrando el día de la cosmetóloga, cuénteme cómo estuvo esa actividad Bueno, la verdad que tomamos la decisión de venir ese día, ¿verdad? a celebrar al parque, ¿verdad? el día de la cosmetóloga Bueno, pues porque gracias a Dios yo soy estilista y cosmetóloga, tengo 24 años en la carrera y pues en honor a todas nuestras colegas pues le dije a las compañeras por qué no nos vestimos así para que podamos trabajar acá en la libertad y pues que la gente se sienta motivada, que vea algo diferente yo siento que nuestra meta es hacer diferente el grupo, ¿no? o sea, hacer diferentes cosas diferentes actividades, nos reunimos, nos ponemos de acuerdo con las cosas y gracias a Dios ella soporta Ha sentido una bastante empatía y se ha acoplado muy perfectamente el equipo ay, eso es bueno, eso es bonito porque así se evita malos entendidos y cuando hay una buena química el ambiente se siente bastante agradable y eso lo vemos en todas áreas ¿verdad que sí? Se ha acertado y hacer las cosas de mi grupo Me imagino No, y aparte de que también usted le gusta, porque si no le gusta algo, como dices, ni la comida cae bien Sí, no, es que como yo desde niña me gustó el baile, la música Ajá A la edad de 10 años yo hice un grupo coreográfico que se llamaba Las Nenas Estrellas Éramos cuatro chicas, ¿verdad? Y pues así, después fui parte de Pastorella, también, ¿verdad? Después a los 14 ingresé a un grupo musical a estudiar y a los 15 pues me gradué de vocalista y coreógrafa y seguí la música hasta la edad de 35, después me estanqué y ahora pues estoy calentando motores con las chicas No, y mira, no importa la edad, porque ahí vemos de todo tipo de edades, ¿verdad, Yoli? Donde podemos apreciar personas increíblemente Yo entrevisté hace poco a un señor que se llama Don Armandito Que le dicen candadito Que recientemente estuvo cumpliendo años Según entendí, él cumplió como 78 años, creo yo Un poquito más, ¿verdad? Casi los 80 Sí, sí, ¿no? Y el espíritu de la persona, pues eso es lo que le caracteriza de ser jovial Y pues yo pienso, no sé si será cosa mía, pero las demás personas creo que tal vez lo entenderán Que, bueno, es mejor estar afuera, divertirse, estar encerrada Yo no soy de la idea de que los abuelitos tienen que estar en un asilo O sea, la familia debe de compartirles hasta donde se puede Porque aun cuando ellos estuvieron jóvenes, le dieron todo su esfuerzo y su lucha Para poder ser lo que son ahora Y creo que no es justo pagarle de esa manera a los ancianos, ¿verdad? Sí Porque son personas que ya tuvieron su tiempo de vida Y hoy están para cuidárseles Atendérseles y pues para que se diviertan sanamente, ¿verdad? Sí, porque estar en un cerrado se siente deprimente Pues siempre hay que estar en una actividad allí, no ocupar Y ya los ancianitos como que ya no pueden desempeñar, digamos, un trabajo Nosotros todavía podemos desempeñar allí, algunos tienen un trabajo Pero ya a la edad que tienen ellos, ya es más grande la necesidad para ellos Ya es más complicado Sí, y se nota pues la diferencia en sus cuestiones, ¿verdad? En su parcial Porque yo veo otras personas que están ahí, todas aturridas Y otras que están súper enérgicas y emocionadas, ¿verdad? Cada quien sabe la lucha que lleva Y obviamente la vida no es fácil Y aun para uno que todavía está joven y va ahí en la lucha, ¿verdad? Ser joven, adulto, pero día a día, ¿verdad? No es tan fácil Y miren, acá estamos dando una pequeña demostración de tres mujeres Que un día tomaron la iniciativa y tomaron esa química juntas De crear un grupo y poder, miren, formar chicas pot Chicas pot Mientras, en la provincia de Dios, ¿verdad? Y tengamos ese optimismo, esas ganas Ajá Las cosas de que esto nos ha motivado mucho O sea, yo a veces me puedo practicar aquí con mi compañera Y ya quizás no vamos a poder salir de la casa, ¿verdad? Vamos a llegar a una edad más avanzada Ok Entonces, mientras podamos, pues, echemos Y aparte de que creo que también es no solamente por un show Sino que también es por una salud emocional Sí, sí Física Sobre todo Que les ayude a, pues, a seguir Porque créanme que yo he visto muchas personas que dicen que ya me duele la rodilla Y son de su similaridad Y realmente yo pienso de que Si uno se encuentra un poco más activo Tomando un buen estilo de vida Habitando tipo de problemas Creo que eso ayuda mucho a la paz mental y emocional de la mujer Porque nosotros las mujeres llevamos muchas cosas a la vez, ¿verdad? Así es Cuando decía, ay, es que las mujeres se sobrecargan, ¿no? Pues es que creo que no es el tanto el hombre que lleva la cabeza en la hogar Creo que somos las mujeres Porque nosotros no decimos, mira, falta esto para arreglar Falta esto otro para los niños Falta esto para modificar en la casa, por ejemplo Entonces somos el ejemplo complementario De que si bien podemos tanto abastecer como también aportar Y hoy no es que sea uno feminista, ¿no? Lo que pasa es que hoy día se da a conocer más lo que es la labor de la mujer Y la mujer se da en todas las áreas Desde un trabajo básico hasta uno mayor Buscando el tanto detalle quizás pasamos de las 100 actividades Exacto Pero tratamos de la manera de coordinarnos Y aún así tenemos un tiempo para nosotras también Hay que pagar tiempo para nosotras Así es Y un mensaje más que este no puede haber, ¿verdad, chicas? Así que díganle un mensaje a todas esas mujeres que están ahí en casa todavía Y invitándonos Y invitándonos a que hagan allí alguna actividad Exacto O si quieren venir aquí, están invitadas a tirarme libertad Para que vengan a echar su bailadita Y que no tengan pena, ¿verdad? No tengan pena Y luego van a sacar las chicas pop O que digan, yo no puedo bailar Si allí no es necesario poder bailar Aquí vienen hasta que no pueden bailar Exacto Miren, y eso me lo han inyectado a mí recientemente Así que dentro de poco me voy a unir un día de estos A bailar una pieza con ellas Claro, gracias Sobre todo que el baile de su estresa Y el ejercicio físico es muy, muy importante para nuestra salud Sí, así es Y me llamamos al adulto mayor a que venga, que baile Que si no quiere bailar ahí porque le da pena Que baile con una chica pop Y aún hay personas que no bailan Fíjense Pero ellas mismas dicen que el venir a ver Eso como que se entretienen más, ¿verdad? Les ayuda, les motiva En vez de estar solo sentado en la televisión viendo Mejor que vengan un ratito Y quien quita tal vez se coman un antojito típico Porque veo que hay muchos alrededores Donde puede ustedes comprar Mira acá Estamos justamente cerquita Allá En la esquina opuesta está el espacio del palacio Ay, Dios santo La Plaza Libertad El palacio, el palacio está más arriba, ¿verdad, chicas? Sí, en la zona de tres Uno, dos, tres, chicas, por Gracias, bendiciones a todos Y gracias por aceptar Gracias, gracias Muchos éxitos Hasta luego Bye